¡Vas a hacer del equipo rojo en Miguel! Yo vengo con toda la fuerza, con toda mi ganas, que el equipo rojo sea campeón. Cuando no hay competencia a mí. No tengo nada para hablar, de que mi corazón quiera ser. Quiero llegar a ser un capitán. Yo tengo que preparar mi psicología para ser capitán, porque yo necesito para que yo suba de nivel. Sí, lo que es susto, porque yo soy yo. Yo voy a hacer bien todo para lo que le ganas. Yo he hecho esto porque ni uno lo podría hacer. El primer finalista, Barón, es Miguel. Tienes miedo de mi competencia. Voy a ser campeón de Cali 7. ¡Gracias!